Arte versus el artista. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Esto está mal! ¡Esto está mal! ¿Y dónde está el versus? ¿Dónde está? La única cosa que hace es poner su carita, todo bonito, y sus ilustraciones, sus dibujos alrededor. ¿Dónde está la pelea? ¿Dónde está la sangre? Así no debería ser. ¿Qué le hizo esto? ¿Qué le hacen así? ¿Qué le ponen versus? El virus y un an. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Bueno, sus dibujos peleaban, no sé con ustedes. Eso sí, sí, ven sus peleas. Sangre. Sangre, mínimo discutan. Sí, 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 sí. Pero, no. Le encanta hacer todo mal. ¡Todo mal! ¡Todo mal! ¡Le encanta hacer las cosas mal! ¡Todo mal! Pero, ¿ven qué? A mí me puede ser mi propio, mi propio hashtag. Artista versus la vida. Sí. ¡Sí! Va a ser diferente. Y va a haber pelea. Y va a haber sangre. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre!